Bueno, hemos llegado aquí a la herradura, estamos en todo el circuito de playas Un poquito ahí, está con el sol a todo dar acá Y como ven, no somos los únicos, al igual que nosotros hay muchos, muchos carros que han venido acá ¿Dónde se van? ¿Dónde se van? Ah, ya Guau Muy bien Música Música Así este lado hay espacio Música Música Bueno ya hemos hecho nuestro recorrido aquí por la herradura Mamita ya nos vamos ya? Si ya nos vamos ya Ya si quieres has visto un poquito la brisa marina sentido? Ya mamita ya nos vamos ya Nos vamos a la casita mamita ya Como estas tu contenta? No No se llena mamita Estamos haciendo de retorno a casita Ya nos hemos tomado Hemos hecho nuestra visión fotográfica con la cámara Nueva cámara GoPro no se que Es solamente 4K No 8K no? 8K Las imágenes alucinantes ya Ya si tu eres guapo sales peponga Si tu eres feo sales mas o menos ya ves Como que te ves un poco bonito Vamos a ver Si tu eres guapo Esta la visita Ya Si tu eres guapo Y bien Esto es guapo Y bien Tavi eka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!